El servicio de la inteligencia artificial puesta para la salud, y esto es algo que sí a todos nos alienta. Seguro, seguro. Tenemos una Argentina que sí funciona. Sí, claro. Y acá en Telenoche la valoramos muchísimo, y es mentira que la juventud está perdida, que mal la juventud. Vamos a ver a pibes del colegio ORT que usan la inteligencia artificial para un sistema de diagnóstico de tuberculosis. Una enfermedad Nelson milenaria, ¿no? Sí, efectivamente, y que tiene un recrudecimiento impresionante como consecuencia de las adicciones y la promiscuidad muchas veces de la gente. Hablaba con una alumna, un alumno, decían, bueno, Yara es cada vez mejor, Yara, digo, será una alumna más. No, Yara es la inteligencia artificial, hablan de ella como una persona. Qué bueno. Los docentes dicen, esto no va por nota, va por la empatía. Ellos decidieron el proyecto y realmente funciona y es un orgullo argentino. ¿Lo vemos? Dale, vamos. Vos no desarrollás para probar la materia, o sea, desarrollás porque es algo que te gusta, que te mueve, que vos creés que puede realmente servir y capaz y potencialmente esperemos salvar la vida de alguien en algún momento. Eso es educación, o sea, cuando la zanahoria no es el número, sino que la zanahoria es hacer lo que realmente me apasiona y verlo concretado, creo que eso es a lo que llamamos educación. Buscamos aportar nuestro granito de arena al avance científico y al desarrollo y a la posible ayuda y la lucha contra la tuberculosis. De este lado del mundo la tuberculosis es un tema de salud pública muy importante. Sobre todo en Sudamérica tiene una incidencia elevada y la realidad es que pocos acceden finalmente a un tratamiento favorable o logran alcanzar la curación. Entonces, de alguna forma, para tratar de ayudar a esa comunidad, tanto de pacientes como de salud, elegimos la tuberculosis. El doctor Rizzo de Maimonides trajo una demanda que es real, que existe en la sociedad, que es un diagnóstico por imágenes radiográficas de la tuberculosis para colaborar con la comunidad médica. Y nosotros lo recibimos, se lo volcamos a nuestros estudiantes para ver quiénes querían llevar adelante este desarrollo con la aplicación de los contenidos curriculares. Y eso es lo que ocurrió, digamos. Estamos colaborando con la comunidad médica a partir de un proyecto curricular de tecnología. Lo que hace IARA es, mediante distintos algoritmos de inteligencia artificial, analizar imágenes de radiografías torácicas que ya tienen su diagnosis hecho de si tienen tuberculosis o no. Entonces, lo que hace es que cada vez que vos subís una radiografía, a base de lo que aprendió de todas esas radiografías con las que puede compararlas, que nosotros ya tenemos guardadas, te va a decir una proyección de si se parece más a las que tenían tuberculosis o a las que no tenían tuberculosis. ¿No reemplaza al médico? No, no, no. Jamás. En realidad, el vínculo humano no debe perderse nunca porque es la esencia de la medicina y la esencia del ayudar al prójimo. Pero ayuda muchísimo a poder diferenciar la tuberculosis de otras patologías torácicas cuando de repente no hay un radiólogo cerca. ¿Todos trabajan parejo? Todos trabajamos en tareas distintas, pero a la par cada uno con su rol, con sus respectivas tareas. ¿Nombre y colegio? Vincenzo Palonsky-Ort. Daniel-Ort. Ignacio Vigilante. Micaela Viegas. Ignacio Pardo. Facundo Vázquez-Ort. ¿Cuál es tu tarea con IARA? Yo me encargo de que podamos trabajar todos juntos para poder generar un producto mejor. ¿Funciona bien el equipo? Sí, funciona bien. ¿Es como la selección? Sí. ¿Sí? Mejor. ¿Quién sería el selección? Cerca, cerca. Desde el año pasado le vienen metiendo un montón y este año también pisaron el acelerador con todo lo que le vienen diciendo la comunidad médica para mejorar. La verdad es un grupo muy interdisciplinario. Hablaste con gente que se encargó del front, gente que se encargó del diseño. Es un excelente ejemplo de cómo buscamos trabajar. ¿Qué sentís por los alumnos? Orgullo. Mucho orgullo. Un montón. Alegría. Mucha felicidad, ¿no? La realidad es que, digamos, en muchos aspectos. Uno es que ellos aprendan a conocer a sí mismos, que encuentren lo que les gusta, lo que les da placer, lo que les genera pasión, que eso lo puedan aprender en la escuela, que se dé el contexto necesario y, sobre todo, que eso pueda salir a beneficiar a la comunidad. Que nunca pierdan la motivación, las ganas que le han puesto a este proyecto, que le ponen y que nunca pierdan el eje de pensar que lo que hacen repercute en la vida de los demás y en ayudar al prójimo. ¿La juventud argentina tiene futuro? Totalmente. O sea, depende de nosotros, de nosotros como juventud, de lo que hagamos o lo que no hagamos. Fantástica nota, ¿eh? Bueno, la India tiene alguna descripción de la tuberculosis hace 3.300 años. China hace unos 2.300 años. Robert Koch describe la tuberculosis en 1882. Y ahora resulta que hay una página argentina escrita con acento argentino y con un nombre y apellido de inteligencia artificial, Yara. Me encanta. ¿Y esto ya lo va a poder usar cualquier médico que pueda colaborar? En cuanto termine el prototipo, la idea es que esto sea de uso público, que sea el beneficio de todos. Claro, obviamente es muy importante lo que dijeron, ¿no? Como ayuda para aquel lugar en donde no hay un radiólogo, de imágenes que puedan ser dudosas o sospechosas para el médico que no es el especialista. Interconsulta. Para rápidamente orientar en posibilidad diagnóstica y terapéutica. Muy importante. Es una Argentina que sí funciona. Sí, claro. Fantástico. Hermosa nota, ¿eh? Gracias, Guille. Perfecto. Ya está, Carlos.